Esto te va a ayudar a recibir mucho más del universo. Te va a contribuir a aumentar tu percepción y hacerte presente con todo lo que te rodea y que puedas vincularte con ello. La primera herramienta que voy a compartir con vosotros es bajar barreras. Las barreras energéticas es todo eso que tú has colocado entre ti y alguien o algo más. Ya sea por tus juicios, por tus puntos de vista, por emociones encontradas, por rechazos... Todo esto te aísla energéticamente, te aísla del universo y invalida tu capacidad de percepción, tu capacidad de recibir más, de expandirte. Mantenerte en este estado energético no es amable, ni para ti, ni para el mundo, ni para tu entorno. Así que, ¿qué tal que bajas barreras? No requieres saber cognitivamente por qué las pusiste, por qué están ahí, simplemente baja barreras. Pídela a tu cuerpo. Cuerpo, por favor, baja barreras. Baja barreras. Vínculate con tu respiración, haz la masa abdominal y baja barreras. Baja barreras. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente esto? Déjamelo en comentarios, tu experiencia y sígueme para el siguiente tip o herramienta energética. ¿Qué tal? ¡Gracias!